en traje de valiente y se pone al tú por tú pero técnicamente muchacho no se desespera está tranquilo y dando cacería esperando su momento sabe que va a llegar tuvimos 40 segundos en el primer asalto pelea pactada 8 el doble jab conectado bien en el punto y ahora el recto de mano derecha llegó como un relámpago el lóper y la derecha por arriba trabajo al cuerpo últimos 20 segundos últimos 10 amarraditos así quiere terminar line y volvemos con ustedes en ESP Endocout de vuelta con ustedes vamos al asalto número 12 esta pelea a ver chava te escuchamos tranquilo tranquilo Leon Boone con la vanguardia en este combate prácticamente se convirtió en un momento en una práctica de tiro y por ahí el alemán bueno pues me parece que se acerca peligrosamente a un knockout sobre el finlandés 19 para Boone interviene el referí y ahora lo conectaban bien con el lóper si a Leon Boone le vamos a bautizar como el cirujano si la cosa sigue así porque el trabajo es de precisión quirúrgica no falla ni un golpe si y no se desespera Julio estar tirando golpes por tirarlo cuando lo tiene ahí en las cuerdas así que él piensa decide lanza y conecta por ese orden así es oye y cuando y cuando por ahí line se cuida ya del lóper que le que le retrataron ahí todo el primer round bueno pues llega con la derecha por arriba a lastimarlo y de repente vuelve con los golpes a las zonas blandas bueno de verdad que esto sí se está convirtiendo en una en una masacre muchachos sí cuestión de tiempo otra vez con el lóper y apretando el acelerador y el referí muy pendiente también 1 con 15 por delante buscando el gancho al hígado y es que no responde no responde cuando ha sacado manos le ha llegado el contragolpe fulgurante de boom y no encontrar respuestas el finlandés y ahí le dicen tienen que levantar un poquito eso por ahí por ahí que sea valiente vámonos no lo hagan enojar nada más el lóper el cuerpo respondiendo un poquito en los últimos 30 segundos estamos en el asalto número 2 ahí soltaba un buen gancho de izquierda a lane que buen golpe a las zonas blandas también de león se vienen los últimos 10 ahí estaba la derecha y lo ponen las cuerdas cuidadito en mal momento y la campana lo salva nosotros volvemos en ESPN Knockout estamos de vuelta con ustedes gracias por acompañarnos en ESPN Knockout venimos al asalto número 3 de esta pelea todo el mundo parado cuando este hombre grita a ver Chava como estuviste el segundo otro 19 para para boom de hecho iba a darle 18 pero hasta que reaccionó de alguna forma por ahí line bueno quité ese 8 le di otro 19 20-18 para boom que bueno pues se acerca se acerca peligrosamente a su rival sí señor en el descanso veíamos que la esquina le daba instrucciones a Leon Boone pero que instrucciones le puedes dar con lo que está haciendo más que le puedes decir sigue igual chico sigue igual otra vez el trabajo al cuerpo operco venenoso se lo repiten dos oportunidades tengo la impresión de que esto se va a acabar más por un golpe a las zonas blandas que por algo al rostro veamos a ver qué dice también Laine o hasta que el referí vea suficiente sí uno con 40 hacia atrás va Laine le baja las manos le habla le dice ahora aguanta Laine qué barbaridad le han tirado físicamente fuerte sí otro upper tremendo se lo repite vamos de poder a poder allí ya le tiene medida también el contragolpeo que hace ahí desde las cuerdas sí Laine ha recibido caos pero de los cuatro que ha recibido tres han sido cuando estaba en peso super medio solo uno en semipesado que fue en Canadá contra Basilla que es un boxeador durísimo y está aguantando bien últimos 45 segundos estamos en vivo desde Múnich Alemania gracias por su sintonía Niespien docaut oh venenoso y se le doblaban las piernas ahora sí a este Laine y sigue el castigo en combinación salvaje de parte de Leon Bonn a ver si termina la faena apenas estamos en el tercero y vean que no se desespera lanzar golpes muy pendiente está el refería ahí lo ven cerquita de la acción 10 para ser exacto se viene el campanazo va a terminar el tercero volvemos en Niespien docaut a ver Chava escuchamos tu tarjeta de nuevo un poquito más de lo mismo me sorprende lo que ha aguantado por ahí Laine el finlandés pero creo que bueno pues tanto castigo le va a hacer bastante daño y no tardan en detener este combate se ven complicadas las cosas además a este árbitro se le ve con ganas de intervenir y de hacerse notar deteniendo la pelea o haciendo alguna cosa estamos en la mitad del combate que ha sido de un solo lado Leon Bonn el agresor y Laine recibiendo bueno precisamente quizás puedan ser puedan ser algunas de las indicaciones que le den a Bonn el que no lo sorprendan con alguno de esos ganchos que lanza Laine de manera desesperada de ahí en fuera cuídate de un cabezazo no hay mayor peligro para Bonn que lo que está haciendo y la estrategia de Laine es la de Rocky Balboa esperar a ver si se lesiona una mano o cuál no sé aguantar como pueda y soltar esa mano de tanto en cuanto a ver si llega con mucha, mucha precisión bien, bien plantado en lanzar los golpes ese ópera ha sido letal dos veces el gancho aguanta garganta que guerra aquí en Munich mira ya como va hacia atrás metiéndole presión Lam Bonn se le ha cambiado la cara a Laine tras esa combinación tremendo gancho al cuerpo y ahora si está dando aire como puede con la boca abierta ese es el castigo a las zonas blandas combinando con velocidad le da un poquito de aire cuando venimos a los últimos segundos si esto es difícil que lo noquee con un golpe pero si en las combinaciones y de repente se pone con gallardía por ahí Laine a tratar de responderle porque si no en cualquier momento le van a parar esa pelea si seguramente el referee va a ir a la esquina a decirle algo se va a venir la campana no hay forma no hay forma de que esto cambie volvemos al asalto número 5 de la pelea la campana suena y aquí volvemos en la misma tónica Leon Bonn hacia adelante y Laine hacia atrás y a pegarse en las cuerdas increíble la forma en que aguantó castigo por ahí el finlandés Laine pero creo que es una pelea donde ya se han inclinado la balanza de manera total de hecho le di en el round anterior 10-8 Renato después de que se convirtiera en una cacería esto y Bonn bueno pues va por él y está muy cerquita el referee ahora en las cuerdas con el Loper trabajándolo otra vez ese ópera ha sido el arma letal lo vuelve a combinar nuevamente el olor a pólvora está cerca en esta pelea 2-10 cuando el árbitro dice stop se paran hasta los coches que pasan cerca del estudio de televisión no y yo pensaba que Laine ya también así como que ay muchas gracias por parar la pelea pero pero era que se separaran poquito para reanudar esta esta golpiza por momento reacciona pero todo va a morir a los guantes de Leon Bonn son de esas peleas compañeros en las que uno no dice bueno si llega a los puntos ya es una victoria para él no si llega a los puntos de verdad que va a ser mucho castigo y yo pues quizá pensaría que su esquina ya debe parar esto quizá sí porque para Leon Bonn está siendo muy fácil conectarle y Laine no la posibilidad que tiene de victoria ahora mismo es esa que comentábamos de que una mano salvadora conecte bien y que coincida que la tome muy mal Leon Bonn pero claro es una posibilidad entre un millón y que poco a poco ya esa energía de la mano milagrosa se está terminando físicamente ya está mermado y que ya ni siquiera puede plantarse para los golpes claro y que Bonn no da la impresión de ser precisamente un boxeador que vaya a perder la concentración en algún momento y se deje pegar Tabasca con el óper y buscando el gancho al hígado también con la izquierda en los últimos 15 segundos para culminar el round número 5 de la pelea pactada 8 aquí se va a venir la campana va a terminar este round y no más lo mantenemos con ustedes aquí parte de la acción ¿encuentra los ángulos muy buenos con el uppercut? unas veces abre un poquito más el codo otras veces un poco menos y encuentra siempre el ángulo para engancharlo entre la guardia estamos en vivo desde Alemania en esta cartelera de sábado por la tarde y aquí nos vamos a ir pegadito hasta Connecticut en la velada de los hermanos Charlo el campanazo el campanazo y el gancho y el gancho al hígado buscando responde pero van a morir a los guantes da la impresión de que si tira una ráfaga por ahí Leon Bond puede obligar al tercero en el ring a detener este combate sin embargo también correría el riesgo de no sé si de cansarse o algo por el estilo y que eso le salga mal al final del día pero bueno pues creo que con un poquito más de empeño esto pudiera acabar ya por detención técnica sigue hacia atrás todo el tiempo pelea que desde el comienzo se fue por una sola calle y así López otra vez pues espero que Laine tenga muchas experiencias en casa porque le van a hacer falta mañana si no tiene el desespero Leon Bond tampoco de de bueno de pronto arriesgarse y buscar el knockout ya las piernas ya tampoco le están respondiendo por ahí a Laine el finlandés que está tomando un castigo excesivo venimos para el último minuto del round número 6 volado de derecha bien conectado por Leon Bond de derecha y de izquierda responde Laine con tres golpes y eso es lo que lo está manteniendo vivo el referencia bueno por lo menos está se está lanzando está respondiendo 30 segundos buena la derecha ahora y en combinación como que toma un segundo aire que por como van las cosas ya parece como el séptimo aire ¿no? sí dos segundos para desorganizado el ataque suena la campana y nos vamos a meter en el penúltimo round de la pelea el séptimo en este combate en la división del peso semicompleto y Timolaine que ni se sienta en el descanso se queda de pie tranquilamente hablando con el entrenador no sé si eso es buena señal o mala señal gracias a todos los que están conectados con nosotros Elio dice saludos desde Charayave allá en Venezuela siguiendo su programa saludos al fanático número uno que está en Caracas Carlos Suárez bueno Carlos también abrazo hermano gracias por acompañarnos Renato Córdoba viendo el programa desde Villa del Mar en Chile Rafael desde Ecuador todo lo que se reporta con nosotros Johnny Viteri Gabriel desde Chile conectados a la señal de ESPN Knockout y quédense allí porque esto va para largo maratón de boxeo hoy séptimo asalto de esta pelea Leon Bunn el de pantaloncillo negro con vivos en rojo Laine de plata con negro y el que ha recibido todo va a terminar por ahí Laine con el rostro inflamado y también su rival también Leon Bunn pero de los puños de los budillos después de que está en una práctica práctica de tiro y bueno por ahí se pone Gallardo Renato también este Laine y hace enojar a Bunn que va de nueva cuenta 10-9 para él también en el sexto soltaba la derecha está pidiendo tiempo y le dice ven acá ah el guante que tenía una tirilla suelta yo tenía ganas de intervenir el árbitro vamos al tiempo y venimos y ahora se pone en plan boxeador Laine ya no se queda tanto ahí sobre las cuerdas pero bueno pues le dieron tremendo misil ahí a las zonas blandas que casi muchachos lo hace claudicar 90 segundos le restan a este round número 7 ahí en la esquina ahí se quedan las cuerdas eso ha sido durante toda la pelea ahora trata de reaccionar minuto y fracción y fracción pero es que este Laine hoy está igual de duro que aquellos Nokia 6510 que había antaño que también eran de Finlandia con buena velocidad se levanta un poquito la cabeza vamos a los últimos 20 para culminar el penúltimo round de la pelea el número 7 pelea pactada a 8 vueltas buena la derecha por arriba de la guardia de de Ombon aquí se va a venir la campana cuidado con un golpe por ahí bueno el último round se va a venir en esta pelea Chava imagino que no debe tener problemas Liam Bond para ganar en las tarjetas no a menos que haya algún milagro se va a llevar Laine esta pelea pero por lo pronto tengo 70 a 62 después de 7 episodios se viene el octavo y último en esta batalla en los semicompletos y ya cada vez nos acercamos más Renato a la final de peso crucero de la World Boxing Super Series entre el cubano Juniel Dorthy Koss y el peleador de Letonia Mairis Biedis se viene el último round de la pelea toquense los guantes deportivamente y vamos Laine presionando desde el comienzo sabe que no debe haber forma que se lleve el combate vía las tarjetas aquí vemos la tarjeta de Chava 70 a 62 si me va a quedar a deber puntos Laine para la próxima pelea lo que es cierto es que mis respetos que aguante y que valentía de de quedarse ahí parado aguantando castigo de un peleador como Liam Bond trabajó el cuerpo la derecha tremenda en cruzado otra vez buscando las zonas blandas específicamente el hígado y si ven Renato muchachos las imágenes de Mohamed Ali ahí atrás es porque hoy se disputa precisamente el trofeo Mohamed Ali entre Dorthy Koss y Biedis precisamente es uno de los de los galardones que se lleva el campeón en esta jornada wow lo recibió todo lo asimiló todo este Laine cuando estamos a 1'25 para culminar la pelea y chicos como veis a este Leon Boone contra los Joe Smith Anthony Yard esa gente del del tops del peso semicompleto a mi me parece que técnicamente bueno ahora lo que me queda duda es que para este peso regularmente tienes que tener tremenda pegada o una buena pegada y no sé si es que el hombre tiene la la quejada de granito o es que todavía no hay mucha pegada en Leon Boone si y también del otro lado hay que ver también que reciba hoy le tocó salir a pichar hay que ver cuando salga a cachar pero es un peleador que tiene calidad que durante los ocho episodios bueno pues se ha mostrado bastante bien con buena condición física simplemente ir elevando un poco más la calidad de los enemigos se vienen los últimos 20 segundos de esta pelea el octavo round el último gracias por acompañarnos en ESP en no caos en cualquier rincón de América Latina que nos sintonice hoy este maratón de boxeo que comienza desde Alemania que viene el final la campana está cerca Laine trata de lanzar lo que puede y no más las tarjetas de los jueces nos darán el ganador en este combate bueno pues yo pensé que esto pintaba para un knockout pero el tremendo aguante por parte del finlandés Laine le ha permitido llegar a la distancia recibiendo repito demasiado castigo por parte de Leon Bonke que bueno pues también para tirar toda la noche hay que tener buena condición física buena preparación y Arsenal y lo tuvo este peleador alemán que ha bueno que al menos debería llevarse la victoria con amplitud en los puntos por parte de los jueces así que vamos a esperar la decisión aquí está la tarjeta de Chava 80-71 en favor de Leon Bonke si 80-71 8-0 Zapatero como dice el juez de hierro Fernando Barbosa quien por cierto tendremos más tarde ya en las en la cartelera de siete campeonatos del mundo apenas acabe esta estamos esperando la decisión muchísimas gracias a la gente Martín Polanco desde el Cibao en la República Dominicana el hombre dice pendiente ya en la línea para esperar a Jason el Banana Rosario Carlos Ortiz Campos desde Aguadulce en Panamá dice bien cómodo en este maratón de boxeo Giovanni Gadaleta desde Parquisimeto en Venezuela aquí están llamando a Alaini se va a poner su gorrita para que suene la caja ahí Leon Boone se lleva la pelea en las tarjetas en las tarjetas que suene